Buenos días amiguitos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Buenos días amiguitos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Buenos días amiguitos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Buenos días amiguitos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? Muy bien Muy bien Buenos días amiguitos ¿Cómo están? Muy bien Muy bien